¡Hola Banduki! Esta vez les voy a hablar de un hombre misterioso. A lo largo de toda la historia, desde World at War hasta Black Ops 3, siempre hay como una persona entre sombras que vemos de aquí, que vemos allá. Realmente no sabemos si sea una misma persona o si sean diferentes. Y todo esto sale de un video que vi donde abordaban este tema un poco y analizaban diferentes aspectos de este como hombre misterioso. Sin embargo, creo que a ese video le faltaron unas cuantos que mencionar y aquí yo intenté meter todo lo que se me pudo ocurrir que podría ser un hombre misterioso o este hombre entre sombras. Este video probablemente dé más dudas que respuestas, pero bueno, ya cuando lo empiezas a ver todo como en perspectiva y pones todas estas cosas como en un mismo video, hasta como que te sacas de donde dices, ¡Mierda! ¿Por qué siempre hay una persona entre sombras? ¿Por qué siempre hay un hombre secreto por ahí metido, no? Entonces estaba bastante interesante y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con algo viejito, señores. ¿Qué les parece Kino Der Toten? Desde Kino Der Toten tenemos a alguien misterioso navegando por los confines de este mapa. Tenemos un cuadro muy cerca del spawn, donde se tiene una persona entre sombras, solamente se ve su silueta y todo lo demás oscuro. Dentro de ese mismo cuarto, de hecho a la izquierda del cuadro que les acabo de enseñar, tenemos los cuatro personajes principales, Takeo, Rick Tuffin, Nikolai y Dempsey. Obviamente esas todas son las versiones 1.0, las del mapa de Black Ops 1. Pero lo curioso aquí es, ¿Quién es esta persona misteriosa? ¿Quién es este hombre entre sombras que vemos aquí en este cuadro? Si ustedes recuerdan, Takeo también habla de una persona entre sombras. Y no estoy diciendo de que sea la misma persona de Black Ops 1 y la de Black Ops 3, sin embargo está bastante interesante, como les digo, que siempre hay alguien misterioso metido por ahí. Así que vamos a escuchar uno de los audios que se encuentran entre Jaias. ¿Qué dice Takeo? Takeo, Takeo, valiente defensor del moribundo espíritu del Samurai. Siento casi como si hablara con mis antepasados. En lugar de eso, hablo a un reflejo de mí mismo. Al hombre del espejo. En otro lugar. En otro tiempo. Nuestros aliados tienen mucha confianza y valentía, pero yo... Estoy intranquilo. Mis sueños se ven acosados por un hombre entre sombras. Temo que esta visión sea un presagio de nuestra destrucción. Takeo menciona de que se ve acosado por un hombre entre sombras. Esperemos que no esté teniendo fantasías con el tío Shadow Man, pero independientemente de los deseos sexuales de Takeo, también Maxis habla sobre una persona misteriosa. Realmente no sabemos quién es. Se asume que es el Dr. Monty, pero no estamos muy seguros. Vamos a escuchar otro radio, pero este en Setsubo Nishima. Me lo explicó todo. Y se los contará todo. Aunque su propia presencia desafiaba toda lógica, desafiaba la razón. Me dijo que me ayudaría y yo... No me pude negar. Hay alguien metido ahí que no sabemos quién es. Y de hecho Maxis se refiere a él como si fuera un poder super natural, como si fuera dios o algo así. El hecho de que diga que su presencia desafiaba la razón es como si fuera alguien super poderoso, como si viniera Superman o Batman o algo de ese estilo. No lo diría como de cualquier persona normal, ¿entienden? Es como una cosa medio extraña. Pero bueno, sigamos con las cosas viejitas porque me desvío un poco del tema. ¿Se acuerdan del hombre misterioso de Kino? Bueno, este cuadro también lo tenemos en el mapa de Five. Está bastante curioso, pero en uno de los cuartos tenemos el mismo cuadro que está en Kino replicado aquí en una de las paredes. No lo sé, probablemente estaban simplemente reutilizando texturas y dijeron, mira, este se ve padre, vamos a ponerlo aquí también. Pero pues me llama la atención de que se encuentre en estos dos mapas. Siguiente, continuamos con Shinonuma. En Shinonuma, en la pantalla de carga, nos introdujeron por primera vez a los personajes originales. Ya habían habido mapas de zombies antes, sin embargo, en el original Call of Duty World at War, Nactarum Totem se jugaba con cuatro soldados y Berrug con tres soldados y Dempsey. Aquí en Shinonuma fue la primera vez donde vimos a estos cuatro canijos juntos. Y bueno, tenemos una imagen muy bonita en la pantalla de carga de Richtofen, una también de Nikolai, por otro lado tenemos a Dempsey y al final tenemos a Takio. Pero algo curioso es de que justamente arriba de Takio tenemos una imagen más, pareciera que esta es otra persona, pero casualmente está cubierta como por ramas, nuevamente como escondiendo las cosas, como dando un poquito de misterio a todo este asunto. Pareciera que es otra foto de otro personaje, pero no se sabe quién es. Ahora, puede que no sea un personaje, a lo mejor solamente es una foto random donde lo está tapando una planta, pero bueno, pues está interesante porque la rama justamente alcanza como a cubrir toda la imagen y no puede saber nada de lo que está detrás. Regresemos un poquito a Kino Der Totten. En la pantalla de carga de este mapa también tenemos un hombre misterioso. Justamente en la parte de la izquierda tenemos a esta persona parada con una lámpara en la parte de arriba. Tenemos también el año 1964. Después en la parte hasta la derecha pareciera que es esta misma persona, pero viajando a través de un portal hasta 1943. Ahora, esto es un detalle curioso que no sé si tenga que ver, pero bueno, me llamó mucho la atención porque queda como muy exacto. El mapa de Kino Der Totten pasa en 1963, un año antes de donde está parado esta persona con el foco arriba. Y el mapa de Shadows of Feebles, señores, pasa en 1944, un año después de donde esta persona está metiéndose al portal. Nuevamente, no quiero entrar como en conexiones locas y que todo está relacionado y la pared de Berrug y todo ese tipo de cosas, pero pues está bastante interesante como de que los años cuadren tan a la perfección. Me gustaría saber si Jason Blondel de verdad es como que se metió a investigar toda esta parte de la historia detrás de Black Ops 1 y World at War y de ahí como empezar a crear Black Ops 3 para que todo como que se relacione de cierta manera y que más o menos todo pase como alrededor de ciertos años para darle como sentido a las cosas. Espero que me estén entendiendo todo esto de los años porque al principio puede ser medio confuso. En fin, está bastante curioso ese tema, pero bueno, vámonos con algo más reciente. ¿Qué les parece Der Eisendrag? En Der Eisendrag también tenemos a un hombre misterioso, señores. Si ustedes recuerdan en una de las computadoras en la sala de comandos se tiene a esta persona misteriosa en una de las computadoras. No sabemos quién es, acabas el Easter y todo y al final, ¿quién sabe quién es este tipo? Tal vez sea una proyección, un comunicado de enviado desde la luna o algún otro mensaje que se encuentra dentro de esa compu, pero está bastante interesante y pues me hubiera gustado que explicara un poco más sobre este tema. Y bueno, señores, vámonos con el último de estos personajes misteriosos que pude conseguir alrededor de toda esta historia zombie. Y este es una cuenta de Twitter. ¿Ustedes recuerdan antes de que saliera Black Ops 3? Había un Twitter que se llamaba The Unmarked Man. Esta era una cuenta de Treyarch que hizo para tizar el juego, para dar como cosas de la campaña, etc. Y pues era como para levantar el hype justo antes de que saliera el juego. Todo esto pasó antes de que hubiera un Black Ops 3. O sea, esto fue más o menos uno o dos meses antes de que se lanzara el juego. Y casualmente, este The Unmarked Man tenía esta foto de perfil y que nuevamente es una persona entre sombras como en lo que parece ser un ventanal o algo por el estilo viendo hacia abajo. Se decía que esta persona era la misma del postre de Shows of Evil porque su ropa entre comillas se parecía. Y digo entre comillas porque realmente es una puta sombra. O sea, realmente no sabemos si se parece o no, pero si se fijaban en las mangas de la imagen es como si trajeron una camisa con las mangas arremangadas. Y justamente en el postre tenemos una persona con una camisa y unas mangas arremangadas. Entonces, como que más o menos al principio se creía que era esta persona. Que por cierto, no sabemos si es una persona o es un puto zombie o es apoticón o yo que sé, pero está bastante chistoso eso. Jamás se aclaró quién era esta persona con la carta o algo así. Espero que se relacione un poco en el DLC 4 como para darle sentido a esto porque nunca entendí muy bien esto que chingados era. O sea, está padre y habla de los malditos y todo eso en Shows of Evil pero este tipo que ¿por qué tiene una carta con la marca de los malditos? No sé, nunca entendí muy bien esta cosa. Ahora, antes de que me vayan quiero enseñarles una cosa interesante. En una entrevista que hizo el tío Mr. Ruffle Waffles con Jason Blondel, el director de la campaña y de zombies, Ruffle Waffles le preguntó si la persona pelona en el póster de Ascension era Rick Tuffin que es lo que todos asumimos debido a que teníamos a Nikolai, a Takeo y a Dempsey. Obviamente veíamos a un tipo ahí pelón y dijimos probablemente Rick Tuffin medio mal dibujado capaz de que el güey que lo dibujó era medio maleta, ¿no? Por total, para no ser el cuento largo Jason Blondel dijo que no, que esta persona no era Rick Tuffin. Realmente todos nos quedamos con cara de no mames, no es Rick Tuffin entonces qué chingada madre es este tipo y prácticamente llevamos 6 años engañados pensando que este tipo es Rick Tuffin. Esta persona trae la Thunder Gun y actualmente se especula que él es el Dr. Gersh. El Dr. Gersh es el líder del grupo Ascension, un grupo de científicos rusos y trabajó en el programa Thunder donde se creó la Thunder Gun. También por unos códigos en Setsu Bunoshima parece que el Dr. Gersh va a regresar para el DLC 3 cuando vayamos por el alma de Nikolai entonces como que era un poco de sentido de que este tipo fuera el Dr. Gersh y más o menos como que intentan conectar esta cosa desde Ascension hasta Black Ops 3. Ahora eso solo es una super especulación realmente no sabemos si este pelón realmente es el pelón de Brazers o algo así pero bueno pues está bastante interesante esa idea y de hecho no se me hace tan mala. Pero bueno señores déjenme que piensen ustedes en la parte de abajo quién creen que sea estos hombres misteriosos y obviamente también déjenme en la parte de abajo quién me faltó porque estoy seguro de que me faltó algún personaje misterioso alrededor de todos estos juegos intenté más o menos buscar en todos los mapas y obviamente también de los que me acuerdo y de los que conozco pero bueno seguramente va a haber algún master por ahí de zombies que se sepa todos así que si saben de alguno que me haya faltado ojo que solo sean mapas de zombies no vayan a poner cosas de campañas y así porque esto es medio extraño y creo que no se relaciona tanto con los zombies pero bueno en fin déjenmelo aquí abajo y si son varios pues podemos hacerlo en otro video así que bueno señores pasen la chida yo soy el tío B sigan mi twitter no olviden compartirlo y dejar su like si es que les gustó este video de misterios en lugar de respuestas pasen la chida señores y nos vemos en la próxima bye